Esa parte se me quedó muy grabada porque yo pensaba que yo tenía que ser de cierta forma para dar una terapia buena. Con todo, vamos con todo, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y no importa, y vamos a hacer esta otra cosa, y mete más niños. Es uno de los casos que más me ha causado impotencia hasta la fecha. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Makers. Bienvenidos de regreso a la versión oficial de Makers, donde platicamos con gente que está persiguiendo algo, que a través de sus ideales, su pasión, sus ideas, las transforman en herramientas para ellos mismos ser la solución a cualquier obstáculo. El día de hoy tengo un episodio súper especial, por dos razones. La primera porque es una historia que conozco desde que empezó, bueno, desde que empezó profesionalmente se podría decir. Y la segunda es porque creo que vamos a tocar un tema que tiene que ver con la esperanza más grande que tenemos en este mundo, que son los niños. Al final, Wussy inició siendo un proyecto para niños, y estoy con alguien que me gusta mucho platicar con ella sobre este tema, porque creo que es alguien que lo entiende no solamente desde una parte como muy profesional, sino desde la parte empática. Se ve que es algo que vive, que lo siente, que siempre es, pues sí, que es una pasión muy grande que tiene en esta vida. Cristi Martínez, fundadora de Happy Eats. ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias por invitarme. No, hombre. Mira, la verdad es que nos has visto grabar un montón de podcasts, y una cosa muy importante para mí es que, sobre todo en estos últimos políticos que hemos platicado, hablamos de lo lastimado que es todo el mundo y hablamos muchas veces como que este tipo de pláticas siempre son de mucha esperanza, de mucha inspiración, de la gente que está persiguiendo algo. Y cuando vamos a la parte política, platicamos como de la parte lastimada del mundo. Pero yo soy una de las personas que muchas veces insiste que el mundo está muy lastimado, que el mundo pareciera que no tiene por dónde. Y siempre te he escuchado decir algo a ti súper importante, que es que tú tienes mucha fe en los niños. ¿Por qué? ¿Qué ves en ellos? ¿Tú que estás con ellos todos los días? ¿Qué ves? Cuéntame por qué es esta parte cuando dices yo tengo mucha fe en los niños porque aparte se te ve en el entusiasmo. Pues, creo que son como nuevos en el mundo, no tienen ninguna, como ninguna crítica hacia él, simplemente lo disfrutan, lo viven. O sea, los ves con los niños cuando están con otros niños que no conocen o con otros niños que antes no habían visto cómo se llevan entre ellos, cómo los abrazan o cómo se quedan callados cuando lo ven llorando a otro niño. O sea, por ejemplo, pasa que hay veces que no es un buen día para un niño y los demás son muy empáticos con él, pero como de forma natural. Entonces, cuando digo que yo tengo mucha fe en los niños es porque se ve como esa parte que en todos ha estado siempre, pero que conforme va pasando el tiempo la vamos bloqueando, nos vamos terminando no dejarnos, o sea, nos evitamos dejarnos sentir porque vamos creando como capas de emociones sin solucionar y de ahí vamos tomando decisiones. Entonces, cuando están tan chiquitos todo es como muy en la experiencia en la que está pasando en el momento presente y se dejan llevar por todo. Vamos a entrar en contexto de quién eres tú. Eres psicóloga con un montón de diplomados, con un montón de cosas que has estudiado. Tienes tu propio centro que se llama Happy Ritz, que es para niños. Y me gustaría que nos explicaras un poquito qué es Happy Ritz. Happy Ritz es un centro de educación emocional en donde damos yoga y mindfulness para niños y adolescentes. Ahora, cuando inicias este proyecto de Happy Ritz, ahorita voy a regresar un poquito más a tu historia, pero cuando empiezas este proyecto de Happy Ritz, recuerdo que al principio a la gente como que no le quedaba muy claro este tema del yoga para niños, ¿no? O sea, decían, ¡ay! Ahora resulta que hay yoga para niños. ¿Y qué es realmente el yoga para niños? Porque no es esta clase donde el adulto está como acostumbrado a ir a su clase de yoga y es una atmósfera muy distinta. ¿Qué es el yoga para niños? ¿Por qué existe el yoga para niños? ¿Y qué es esta parte que les da tanto? Porque es impresionante ver cómo se ganchan con la clase, cómo no quieren faltar a su clase, cómo quieren regresar. O sea, descríbeme un poquito qué es para quien dice, ¡ay! ¿Cómo que ahora hay yoga para niños? Digo, cuando acababa de abrir Happy Ritz, como que no había tanto entendimiento, como tú dices, de lo que es yoga para niños, ¿no? Voy a contar un poquito por qué estudié el yoga para niños, o sea, por qué me certifiqué en eso. Como que yo siempre fui muy impulsiva y cuando empecé a hacer yoga, como que esa conexión con tu respiración, con tu cuerpo, con lo que está pasando en ese momento, te hace ver ese día de otra forma diferente. Entonces, a mí me ayudaba eso. Pasa el tiempo, termino de estudiar psicología, empiezo a trabajar de ecoterapeuta y cuando veo esta certificación de yoga para niños, dije, pues, voy a probar a ver qué, a ver qué tal está. Y entonces, ya cuando la hago, ahí aprendí que yoga no nada más eran las posturas, o sea, que yoga también era estar poniendo atención, que yoga también era estar atento a tu respiración, vivir tu vida de una forma distinta, o sea, la conexión que hay con la naturaleza, con los animales, con las otras personas, o sea, como si algo le pasa a alguien más, aunque esa persona no la conozcas, pues, de cierta forma también tiene una repercusión en ti, ¿no? Entonces, ya cuando lo empiezo a estudiar, me certifico y todo, y empiezo a hacer el programa tal cual, pero conforme va pasando el tiempo, le voy como metiendo un poquito más de lo mío. Al principio, la verdad, no sabía ni siquiera yo qué era eso, o sea, qué era lo que yo quería hacer con eso. Al principio fue como, pues, yoga para niños, lo pongo así tal cual, me lo enseñaron y ya. Y conforme va pasando el tiempo, me voy acordando cuáles fueron las cosas que a mí me sirvieron y me ayudaron. Entonces, empiezo a meter un poquito más de mindfulness, que es cuando me empiezo como a especializar en cursos de eso. Empiezo... ¿Cómo es el mindfulness? El mindfulness, eso se cuenta como la técnica que siempre ha existido en la parte oriental, o sea, que todo el tiempo la han practicado desde hace siglos, pero se la traen a este lado, que es el lado americano, y pues los americanos empiezan a medir todo, y ven cómo el mindfulness, que es la atención plena hacia todo, empieza a servir, ¿no? O sea, tiene cambios en el cerebro, tiene cambios en el estado de ánimo. Entonces, el mindfulness no nada más es la parte formal de sentarte, respirar con tus ojos cerrados, sino es todo lo que, por ejemplo, es estar ahorita poniendo atención a esto, tomarme una taza de café, comerme un chocolate y disfrutarlo, estar tirado en el piso viendo las nubes, o sea, todo lo que me haga conectarme conmigo y con lo que está pasando ahorita. Entonces dije, ya sé lo que voy a hacer. Empecé a meterlo un poquito más y lo empecé a hacer a través de juegos, juegos con comida, juegos con respiraciones, con burbujas, este, con cuencos, con sonidos. Entonces, todo lo que a los niños les permitía poner atención a ese momento y olvidarse de otras cosas, ¿no? O aprender a poner su mente y su cuerpo en un solo lugar durante determinado momento, que pues son 45 minutos activos. Entonces, empiezo a meter esto y a la par empiezo a estudiar todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Son cosas que no te enseñan en la carrera, o sea, son cosas que en psicología a mí, a mí no me tocó aprender, a mí me tocó aprender de otras cosas, de otras ramas que claro que me sirven hasta ahorita la actualidad. Pero cuando empiezo a estudiar todo lo de inteligencia emocional y de lo de educación emocional, digo, es que no puede ser. Esa clase que todos debimos de haber tenido desde que estábamos chiquitos, pues la voy a meter, o sea, la voy a meter porque es parte de lo que tú eres ahorita. O sea, el aprender a gestionar tus emociones, el aprender a ver cómo te sientes. Ahorita yo estoy nerviosísima. Siento así de que todos los nervios y mi voz tiembla. Pero bueno, es parte como de hacerte consciente de ti, o sea, y conocerte a ti. Y cuando esto va pasando tienes más herramientas para cuando algo sucede en la vida que puedas ver cómo tú le hiciste frente a eso, ¿no? Pero como que cuando estás chiquito, este tipo de estrategias te sirven como para todo, para poder expresarte qué es lo que sientes, cómo lo sientes, en qué lugar de tu cuerpo lo sientes, en qué potencia está. Y pues yo creo que estas son de las cosas que más me han ayudado a mí, por eso lo aplico yo en mi trabajo. Una cosa que me gustaría que nos contaras para adentrarnos un poquito en la historia, porque además de que eres psicóloga y eres una apasionada, eterna estudiante de este mundo de los niños, porque todos los días te estás capacitando más, todos los días estás estudiando cosas nuevas, brincas de un diplomado a otro, prácticamente no paras en todo el santo día de Dios. No se nos puede olvidar que también eres emprendedora y que tienes un proyecto que te ha costado lágrimas, que te ha costado mucho trabajo echar adelante. Y es importante tocar el tema porque eres de esas emprendedoras que ha logrado cruzar la barrera de los que logran mantener su negocio. Si nosotros vamos a la estadística del número de emprendedores que logran que su proyecto salga adelante, pues realmente es muy corto y te ha costado mucho trabajo. Al principio te costaba tener gente, que la gente entendiera qué era lo que estabas haciendo. Hoy tienes listas de espera, lo cual me parece maravilloso. Y hay una anécdota de las fundadoras de SoulCycle, este estudio de bicis que prácticamente creó esta onda de ir a hacer bicis como si estuvieras en un antro. Y decían que cuando se aventaron, como cualquier emprendedor que se avienta de un precipicio y arma su avión en la caída libre hacia abajo, decían que, bueno, no sabían en qué momento ellas iban a reconocer si las cosas estaban funcionando o no. Entonces en su estudio tenían un lugar muy pequeño donde ni siquiera tenían baños, no tenían absolutamente nada. Y para ellas el aja momento donde dijeron, no manches, esto funciona, fue cuando veían a la gente que llegaba al estudio y se cambiaba afuera en la banqueta. O sea, llegaban de traje en Nueva York. O sea, llegaban y se quitaban el traje ahí y ahí se ponían los leggings o lo que fuera y no les importaba. Y se metían a hacer bicis y decían, no manches, si la gente está dispuesta a hacer esto es porque nuestro negocio está increíble. ¿Cuál es el momento que a ti te regala Happy Reads? ¿Sí? Y no tiene que ser con el tema de es un éxito, no. Pero ¿cuál es el momento que Happy Reads a ti te gancha y dices, esto es lo que yo quiero para siempre? ¿Sabes cómo? O sea, porque se ve que lo quieres para siempre y siempre estás como pensando en qué más y en qué más y en qué más. Entonces, ¿cuál es ese momento, algo que nos puedas platicar de algún niño que viste, que dijo, de algún niño, algo que nos puedas platicar para saber más o menos cómo fue? Cuando me escribían para darme las gracias o cuando, por ejemplo, los niños que iban creciendo entonces iban pasando de clase a clase. O sea, había, no sé, niños que estaban de 13 a 6 años y luego de 7 a 9 y así, ¿no? Y cuando habían los que ya llegaban a la parte final, que pues es de 10 a 13 años, me daba mucha risa que ellos se angustiaban y decían, no, ¿cómo cuánto tiempo nos falta para seguir viniendo? Y yo, oigan, relájense, estoy segura que no van a querer seguir viniendo cuando vayan creciendo. Y yo sé que, no, 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 pero después de ahí te podemos ayudar en los cursos de verano, podemos hacer algo. O sea, ellos querían seguir estando ahí y ahí fue cuando dije, se me hace que esto sí está funcionando. Fíjate, hay una parte interesante que cuando tú querías estudiar psicología, no sabes si estudiar psicología o leyes. Y es un tema súper contrastante porque en un lado te querías ir a dar de golpes con la gente y en otro lado, pues tienes esta parte donde hay que sembrar una semilla para tratar de que las discusiones más adelante sean un poquito más civilizadas. ¿Por qué querías estudiar leyes? A mí me encanta pelearme. A mí me encanta defender como la justicia. Me da mucho coraje la injusticia. Entonces yo ya me veía peleándome con todo mundo. O sea, me veía así de que gritando y defendiendo. Obviamente siempre me veía del lado como defensor de las personas que no tenían en ese momento las estrategias. Digo, bueno, la, no sé. Sí, los recursos. La virtud, los recursos. Ajá, de poderse defender. Entonces yo me veía ya ahí defendiéndolos a todos, ¿no? Pero pues me fui por este lado un poquito diferente. Un poquito. Llegó, hay un punto corrígeme, a lo mejor aquí me perdió un poquito en la historia, pero empieza el yoga para niños. Empieza todo este proyecto y de repente te topas con la disciplina positiva, con el mundo de la disciplina positiva. ¿Y cómo es que llegue a tu vida? ¿Qué significa la disciplina positiva? ¿Por qué la haces como el estandarte de tu proyecto? Y si me puedes desglosar un poquito sobre este tema. Bueno, esta es como una forma de crianza. Es una distinta estrategia de crianza. Ahora, ahorita hay ya muchas de este tipo, o sea, de esta como rama o corriente que es como la crianza respetuosa en general. Pero te digo, este tipo de cosas no nos las enseñaron en carrera a mí o igual y yo me quedé dormida en esa clase, pero realmente nunca la aprendí, ¿no? Yo tenía esta creencia de que los niños siempre tenían que hacer caso porque tú eras el que mandabas y tú eras el que dirigías todas las situaciones, ¿no? Pero estuvo bien chistoso porque cuando empiezo a estudiar lo de disciplina positiva es cuando más empiezo a aprender de las creencias que yo tengo de mí misma. Porque al empezar a aplicar esta estrategia me empiezo a dar cuenta de todo lo que yo me digo a mí cuando las cosas no me salen como yo quiero. Y esto incluye e involucra cuando los niños no te hacen caso. Pues porque los niños obviamente siempre quieren estar jugando, ¿verdad? Entonces, digo, sin estrategias yo de cómo lidiar con un grupo me meto a esto y digo, a ver, no, lo tengo que hacer de una manera en la que ellos se sientan bien, ¿verdad? No así como si no te sientas entonces ya no vas a poder hacer esto, sino más bien cómo los voy a invitar a que ellos puedan disfrutar de esto y se sientan en un lugar seguro. Entonces, cuando empiezo a meterme a estudiar todo esto te digo, voy viendo que mucho de lo que pasa en el mundo de mi trabajo y de lo que pasa en mi mundo afuera tiene que ver con todo lo que yo me digo a mí de cada situación. O sea, estoy perdiendo el control, no estoy sabiendo cómo hacer para que todos me hagan caso, igual y yo soy esto y esto y esto porque no me está saliendo como yo quiero, igual esto tiene que ver conmigo, igual y no soy lo suficientemente buena que yo creo que son de las palabras que más en mi historia me han dado miedo, ¿no? Como no eres lo suficientemente buena para hacer esto y cuando me meto más y más y más y más una parte mía se va, bueno, muchas partes mías más bien se van trabajando y solucionando a la par en la que yo voy introduciendo esto a mi yoga. Oye, y por ejemplo, hoy en día, digo, cada quien tiene derecho de educar a sus hijos como quiera y cada quien tiene su visión de cómo es el mundo pero pareciera que hoy la conversación en algunas mesas es como hoy a los niños es que ahora resulta que a los niños se les permite hacer todo lo que quieran, ¿no? Ahora resulta que para que los niños puedan hacer las cosas digo, para que los niños sí, o sea, se desenvuelvan hay que dejarlo ser y ser permisivos inclusive hay hasta comediantes que hacen chistes de esto de, bueno, es que ir al psicólogo resulta que no, pues es que el niño es flojo ¿sabes cómo? si es tú ay caray, o sea, siento que a veces podemos llegar al extremo de confundirnos. ¿cuál sería esa diferencia entre la disciplina positiva ¿sí? o sea, si nos lo puedes poner un poquito como en ejemplos a comparación de esta disciplina tradicional donde con una mirada intimidante de tu papá con la amenaza de te voy a lavar la boca con jabón este ¿cuáles son como como las diferencias y por qué la disciplina positiva puede llegar a aliviar muchas cosas que esta otra puede crear como ciertos monstruos silenciosos que más tarde pueden aparecer? Bueno, primero el diálogo que nosotros tenemos actualmente está influenciado en gran parte por el diálogo que nuestros papás tuvieron con nosotros si entendemos la historia y cómo evolucionó todo esto de la psicología podemos comprender que antes no existían tantos estudios y mucho menos del cerebro del niño que te pudieran decir cómo esto podía afectar en ellos ¿no? y confundíamos mucho el miedo con el respeto y ahorita en la actualidad digo ya tú tienes la decisión de decir no voy a ver no voy a escuchar y lo voy a hacer como lo hicieron conmigo o tienes la opción de intentar hacerlo diferente no podemos seguir educando en el siglo XXI como se educaba en el siglo XIX porque ni siquiera el mundo es como en el siglo XIX entonces todo lo que existe ahorita la tecnología este aquí a la palma de tu mano toda la información imparable durante todo el durante todo el tiempo que tú quieras al acceso de un clic hace mucha diferencia ¿no? entonces ¿cuál es la diferencia entre este tipo de disciplinas como tú le ayudas a tu hijo a integrarse él a él mismo su cerebro con su autoestima con aprender a tomar decisiones con aprender a ser compasivo con él mismo si nosotros intentamos que un niño se sienta fuerte y seguro haciéndolo sentir mal o culpable todo el tiempo se me hace que no estamos viendo como los efectos secundarios de esto ¿no? por el contrario si nosotros le ayudamos al niño a darse cuenta de todo lo que puede hacer o le enseñamos lo guiamos hacia donde puede ir digo porque también hay una línea muy delgada entre dejar hacer todo y no entre porque también hay una línea porque también hay una línea muy delgada entre dejarlos hacer todo y entre enseñarles cómo hacer las cosas de manera distinta ¿no? hay muchos estilos de crianza y creo que cada uno tiene que ver con lo que fue para nosotros también la crianza y con lo que nosotros nos decimos de esto podemos tener diálogos como yo jamás lo voy a hacer y voy a hacer todo lo contrario entonces realmente haces la otra cara de la misma moneda porque pues lo que surge en el niño de una crianza totalmente permisiva a una crianza totalmente de control pues es la misma ansiedad pero si buscas entrar en un punto medio es lo que le permite al niño darse cuenta de todas las cosas que sí puede hacer porque está en conexión con él y porque está en conexión contigo y que mejor que estar en conexión con las personas que más te quieren y que más te deberían de cuidar sí de acuerdo totalmente oye y cuando empieza este proyecto de Happy Reads no es tu primer acercamiento con los niños tú ya traías o sea desde más chavita a te traían eras niñera y luego este trabajabas en un centro donde dabas terapia o sea cómo fue el empezarte a acercar al mundo de los niños y cómo empiezas a agancharte con ellos bueno como que a mí siempre se me ha dado relacionarme muy bien con los niños o sea no me ha costado trabajo siempre me han gustado mi mamá siempre fue educadora y psicopedagoga entonces como que para mí siempre fue un lenguaje muy fácil a mí no me causaban conflicto ni problema y ni sus berrinches ni su comportamiento o sea no no tenía como este hate de ay ya que se calle para nada pero claro que conforme fui estudiando me fui dando cuenta que me gustaba más y más yo siempre pensé que me iba a dedicar al área de educación especial yo siempre pensé que iba a estar en el área de de autismo o de síndrome de Down porque siempre fue el área que yo siempre estuve buscando que siempre busqué y al principio entré a trabajar en esa área y después de esto me di cuenta que había otra área que me apasionaba más que era justo la que tiene que ver con el desarrollo de el desarrollo humano o sea la educación emocional porque yo creo que es algo que a mí y a toda mi generación tu generación nos faltó yo soy de la misma generación entonces creo que nos faltó porque porque nos faltaron herramientas de comunicación nos faltaron tipo aprender a pedir lo que necesitas sin pensar que la otra persona tiene que adivinar qué es lo que tú quieres aprender a poner límites y decir lo que no te gusta aprender a expresarle a alguien lo que sientes porque también es muy difícil cuando te quedas con cosas guardadas se van haciendo como capitas y capitas de emociones y también aprender a darte cuenta qué cosas son las que te hacen sentir mal y qué cosas son las que te hacen sentir bien porque de eso también puedes tomar decisiones más sabias ¿cómo lidias por ejemplo cuando empiezas tu negocio tu proyecto tu centro ¿cuál fue el reto más grande que te topaste con ser al momento de querer tener tu propio tu propio lugar porque porque bueno tú trabajabas en distintos centros o estabas en algún otro lugar algunos otros lugares y pues a lo mejor era más fácil había que llegar solamente a hacer el trabajo con los niños pero de repente llega la administración llegan los trámites llegan las cuentas llega la cobranza llega el mercadearlo ¿cómo empiezas tú a lidiar con todo eso y cómo cómo lo cómo lo empiezas a sobrellevar y sobre todo en los momentos difíciles ¿qué te dices? y esto esto te lo digo porque debe de haber mucha gente allá afuera que a lo mejor puede estar pasando por lo mismo por el camino del arrancar y que puede estar en esa situación difícil y alguien que está cruzando la barrera y que ahí va poco a poco te digo insisto a mí me parece maravilloso que al principio que me decías híjole es que no tengo mucha gente y no sé qué y hoy tenga listas de espera se me hace se me hace mágico la verdad o sea digo un proceso de muchísimo trabajo pero pero ves esa magia suceder que con trabajo constancia pasión disciplina haciendo las cosas bien de repente empieza a florecer todo el jardín ¿no? lo más difícil fue cuando me di cuenta que no se iba a armar pagar la renta o sea yo decía no se siente una impotencia se siente muchísimo miedo el decir ¿cómo? o sea yo ya debo un mes ya debo dos o sea no lo puedo pagar le tengo que pedir dinero a mi papá en ese momento y fue muy difícil porque claro que durante el primer año y medio dije ¿qué hice? ¿qué hice? ¿por qué? o sea ¿cómo se me ocurrió? nunca me hubiera aventado si no me hubieran convencido porque porque yo no creía que yo tuviera la capacidad para ser emprendedora pero cuando me cuando me convencen digo cierta parte mía también quería porque si no no me hubiera convencido pero durante el año el primer año y medio me la pasé muy mal o sea me la pasaba me la pasaba pues claro que me dio ansiedad depresión o sea fue muy fuerte para mí el el tener que lidiar con ese con ese peso que nunca en mi vida había lidiado pero que gracias a él aprendí a administrarme aprendí a ser más madura aprendí a tomar decisiones en cuanto a necesito esto o solo lo quiero y de cierta forma me fui estructurando y la verdad es que nunca dejé de confiar en que era era buena decisión o sea nunca dejé de confiar en que era un proyecto que eventualmente me iba a hacer sentir bien y que iba a ser un proyecto que le iba a sumar un granito de arena a nuestra sociedad pero de que me la pasé mal me la pasé horrible pero ya después toda esta estructura se acomodó también tomé decisiones como irme a otro lugar que me alcanzara mejor este cómo estructurar mis clases cómo dividir las cosas pero yo creo que siempre estuvo como esta mini bolita diciéndome de que tú síguele tú síguele o sea te está costando horrible porque se siente muy feo que veas que no llega nadie pero algo me decía de que tú quédate sí sí porque una cosa que a mí me gustaría también como conocer era digo teniendo estas herramientas porque luego creemos que el psicólogo debe de estar o sea 100% zen o sea vas al nutriólogo y dices oye pero el nutriólogo estaba ahí un poquillo gordillo pues igual él no hace dieta ¿sabes? como no tiene ganas ¿sabes? o sea una cosa es lo que sabe y otra cosa es cómo se maneja en su vida entonces tú que pudieras haber tenido mejores herramientas que otros este no o sea como a lo mejor entendiendo lo que te estaba pasando lo que había que lo que había que superar etcétera ¿cómo eran los momentos malos que te decías? ¿cómo cómo lograbas este porque sí pues tener el peso de dos meses de renta de que la gente no llega de que a veces algunas personas no entienden tu producto puede ser muy complicado y sobre todo si tienes una vocecita que está diciendo ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? entonces ¿cómo era el proceso tuyo interno? o sea ¿de qué te decías? ¿cómo te echabas tú a porras palmaditas? porque aunque los demás te echen y te alienten siempre se necesita uno mismo sacar garra y darse palmaditas para salir adelante entonces ¿cómo era? pues digo las emociones no se pueden controlar ¿verdad? esas no las controlaba o sea mi ansiedad mi frustración mi depresión mi miedo mi enojo todo ahí estaba pero mi papá tiene una función muy importante en este tipo de cosas para mí mi papá es una persona muy positiva muy entonces cuando él me veía como aguitada me decía es que no hay de otra o sea ya vete ahí plántate desde las 9 de la mañana y a ver qué haces algo se te va a ocurrir y yo pues bueno y ya total empecé como a platicar con él más de este tema y me decía es que si fuera tan fácil todo el mundo lo haría o sea tranquila y yo bueno está bien claro que pasó el tiempo y me di cuenta que tenía razón si fuera tan fácil todo el mundo lo haría pero pues no es entonces tienes que sacar esa pues es que no hay de otra o sea si es lo que quieres lo tienes que hacer y te vas a te la vas a pasar muy mal pero es que todas las cosas tienen un precio todas las decisiones que tomas tienen un precio y el chiste es saber qué tanto estás dispuesto a pagar o sea qué tan alto qué tan alto debe ser el precio que estés dispuesto tú a pagar y cada uno tenemos como un precio especial ¿no? el mío claro que si en ciertos años seguía estando igual pues ya no estaba dispuesta a pagar más ese precio pero durante ese tiempo me sirvió funcionó me estructuré intenté hacerlo cada vez mejor intenté darlo todo aunque fuera solamente un niño el que iba no me importaba o sea yo me la pasaba bomba me la pasaba súper divertida con él porque también ese era el chiste o sea el chiste era agradecer aunque fuera solamente uno oye y luego por ejemplo una vez que que empieza a caminar el proyecto se te empiezan a correr mil ideas y quieres estudiar más cosas y empiezas a dar talleres para papás y empiezas a a a dar talleres para papás y empiezas a tener un curso de verano platícame un poquito de qué tratan estos cursos para papás cómo se dan y cómo empiezas a a vivir otra vez el proceso porque aunque con los niños ya funcionaba pues con los papás había que volver a abrir el camino había que volver a romper la barrera muchas veces para la gente no es fácil ir a plantarse un taller donde te proponen solucionar algún problema que sucede dentro de tu casa y decir híjole pues si vengo al taller es porque no lo estoy pasando también ¿cómo empiezas a hacer ese proceso de acercarte a los papás y ya no solamente a los niños? acercarte a los papás es lo más difícil porque siento que siento que tus hijos son intocables y como cualquier todas las cosas que tú haces las haces por amor y las haces con todas las buenas intenciones pero hay nuevas estrategias y nuevas herramientas que igual no conocemos todos que a veces como el fue lo más difícil para mí fue el tema de que yo no tuviera hijos y darles herramientas a papás con sus hijos ¿no? como que era de que por te lo decían ¿no? sí claro o sea era un tema era un tema como muy constante de que por qué o sea pero tú ¿cómo vas a saber? pero ¿tú por qué sabes eso? entonces como que el abrir camino a que confiaran un poquito en mí estuvo difícil porque yo tampoco confía o sea yo decía no pues si tienen razón ¿cómo yo me voy a atrever a darles herramientas para algo que yo ni siquiera he vivido? pero cuando fue pasando el tiempo digo yo no lo he vivido como mamá pero yo sí he vivido como hija cosas que como todos no sirvieron y no nos sirvieron entonces dejé de tener este diálogo conmigo de es que híjole ¿quién va a querer entrar a mis talleres? es que ¿quién va a querer hacer esto conmigo? es que ¿quién esto? ¿quién lo otro? y empecé a decir va a llegar el que tenga que llegar no me importa entonces fue cuando se abrieron las puertas como todo en la vida cuando dices ya me vale o sea va a pasar lo que tenga que pasar fue como todo empezó a suceder entonces empecé a tener este primer taller que fue para niños chiquitos en donde obviamente el primero el segundo y el tercer taller yo seguía igual de nerviosa tenía que seguirlo como pensando estudiando moviendo porque era algo que yo seguía practicando y era algo que yo tenía que seguir practicando para poderlo entender lo podía poner en práctica en un salón de clases con 10 niños pero cuando lo tienes durante 24 horas 7 días a la semana es muy distinto entonces también como como poder entender platicar con amigas que tuvieran hijos guías de mamás que se empezaron a hacer como muy cercanas a mí el preguntarles también a ellas qué era lo que más necesitaban fue lo que me ayudó a mí a hacer cada vez los talleres más pues más completos más padres digo siempre pueden estar más padres claro pero pues hasta ahorita terminó siendo algo que me gustaba ¿no? y acabo de empezar uno bueno acabo de abrir uno que llevaba mucho tiempo intentando hacer que empezó a hacer ahora de adolescentes y eso también fue como trabajar tu parte de la adolescencia o sea todo lo que tú viviste lo que te gustó lo que no te gustó cómo fue para ti como todas estas creencias que vas teniendo de cada etapa ¿no? para cuando tú vayas a exponerlo ante alguien no metas tu filosofía de vida yo creo que es lo más difícil de ser un psicólogo cuando tú quieres ayudar a alguien que tu filosofía de vida no sea la que interfiere en eso sino que sea más bien como pues está abierto a lo que cada quien piense y sienta simplemente aquí hay herramientas igual y te pueden gustar no te pueden gustar te pueden servir no te pueden servir pero si yo intento a ti convencerte de algo es cuando yo estoy errando en creer que lo que yo pienso es mejor a lo que tú piensas entonces eso fue lo más difícil para mí como darme cuenta que yo ahí no podía meter lo que yo pensaba sino más bien solo lo que yo conocía sí y los cursos de verano me habías preguntado ¿verdad? bueno los cursos de verano yo siempre he sido un poquito como cuadrada en mis cosas en mis números y yo desde el principio pensé a meter cursos de verano pues porque claro que en el verano también una necesita trabajar ¿verdad? entonces este empecé a hacer los cursos bien chiquitos y de repente me topo una amiga Patty que ella tiene toda una que es mi socia en el curso de verano tiene una revolución en la mente que es así como con todo vamos con todo y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y no importa y vamos a hacer esta otra cosa y mete más niños y yo no, 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 no Patty espérate o sea como que a mí me daba muchos nervios eso el salirme de mi zona de confort pero está bien cañón porque siempre que siempre que te atreves a salirte de algo que que conoces a algo que no conoces como que todas las puertas se abren y todo cambia entonces estos o sea estos cursos de verano se empezaron a hacer pues más grandes y más grandes y y claro que para nosotros es un éxito porque es muy difícil hacer un curso de verano es muy difícil planear un taller es muy difícil lidiar con 10 niños en un salón o sea es muy difícil tener niños que no son tuyos a tu cargo yo creo que el que tú sepas que los papás están confiándote a sus tesoros más grandes es lo que más dices híjole no o sea aquí sí lo tengo que dar todo hay una una parte bien bien especial de su curso de verano que los niños se quedan encantados ¿no? y no se quieren ir y este y sufren cuando ya se va a acabar ¿cuál crees tú que es el ingrediente que 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 tiene este curso de verano para que los chavitos o sea quieran estar ahí o sea y digan y el año que entra yo quiero venir aquí o sea ¿qué has podido descubrir que puede ser ese esa chispa? siento que cuando eres cálido eres amable con los niños eres o con las otras personas como que cuando eres no sé cuando abres tu corazón a las otras personas también haces que esas personas lo abran y se va creando como un ambiente muy muy padre o sea muy relajado muy ameno sin sin nadie que moleste a nadie sin nadie que ataque a nadie o sea todo es muy relajado y siento que cuando tú lo haces es como efecto domino todo el mundo también lo va haciendo entonces o sea yo sé que esos vínculos que vas creando con las otras personas hacen que las otras personas también se sientan bien en donde están y esas pláticas que tienes y ese lugar en donde comes y todos platican juntos donde todos nos reímos donde disfrutamos pues se van alimentando vínculos que te van marcando y se te van quedando y claro que siempre quieres estar en un lugar en donde te sientes bien fíjate hay una anécdota bien padre que a mí me gusta mucho porque normalmente los jóvenes y sobre todo en este mundo del emprendedurismo y de y de las herramientas que tenemos a nuestro alcance este como la tecnología como distintas cosas eh tendemos tendemos a olvidarnos de 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 la gente más grande si este no es que sabes que ellos ya no entienden el mundo de hoy y esto y lo otro y hay una anécdota contigo eh que tú tienes un entusiasmo muy grande por acercarte a una persona que sé que es especial para ti que se llama Lucy y que hiciste como todo lo posible no la conocías hasta donde entiendo hiciste todo lo posible para para hablar con ella y y que te diera un ratito platícame cómo fue cómo fue esa llamada quién es Lucy por qué la buscaste cómo fue esa llamada a qué estabas dispuesta y por qué estabas dispuesta a eso bueno Lucy es una una psicóloga infantil que que lleva muchísimos años ejerciendo y que lleva muchísimos años pues en este campo de la psicoterapia y cuando yo empecé a tener mis pacientes bueno más bien cuando empecé a estudiar para poder tener pacientes yo más que las cosas nuevas quería saber cómo ha sido siempre o sea cómo ha funcionado cómo han ido cambiando las cosas pues creo que la experiencia siempre te enseña más que cualquier otra cosa no o sea yo creo que pues puedes tener híjole 100 títulos de lo que tú quieras y puedes estudiar lo que tú quieras pero en el momento de ponerte frente frente a alguien que que está vulnerable en frente de ti pues hay algo que que no te lo enseña ninguna maestría ningún doctorado ningún diplomado verdad que es como el conectarte desde tu corazón con el otro corazón igual sin poner tu filosofía de vida en la mesa sino más bien en ayudarle a esa persona a sentirse mejor y cuando busco a Lucy digo Lucy no me conocía pero mi intensidad lo cual mucho tiempo me dio vergüenza ser tan intensa pero ahorita es algo que que sé que que es bueno cuando sabes cómo aprovecharlo pues le hablé un día y le dije que quería ser su como su aprendiz ¿no? y ella como pues sí o sea si quieres sí está bien entonces ya yo iba con ella y le decía de que pues tú cóbrame como una cita tuya o sea yo quiero aprender de ti pero pues ella no me enseñaba así tal cual cómo funcionaba su terapia sino más bien platicábamos como de de cómo era cómo fue para ella empezar a estudiar cómo fue qué empezó a aprender cosas qué era lo que más le gustaba qué era lo que más se le complicaba y igual y no sé alguien podrá decirle pues eso qué pero pero para mí que soy tan metiche me encantaba como saber cómo van o sea cómo todo esto te puede ir funcionando para tú hacer tu propia terapia algo que ella me me enseñó y me dejó muy marcado bueno me ha enseñado es que o sea mis momentos de crisis como de que es que qué hago con esto o sea qué hago con este con este caso qué hago este día qué hago con este momento qué hago con este niño qué hago con este adolescente como ella ha estudiado tantas cosas y lleva tanto tiempo haciendo lo que hace yo sentía que ella me iba a decir haz esto pero pues al final su enseñanza más grande no fue decirme qué era lo que tenía que hacer sino más bien enseñarme como a confiar en lo que yo ya conocía y diseñarlo en base a como yo era porque me decía yo como soy yo hago mi terapia en base a como yo soy sí o sea no con la filosofía de vida sino más bien voy moviendo las piezas en base a lo que yo he aprendido y como lo he aprendido como tú eres tú vas a hacer tu terapia así o sea y va a ser va a estar bien porque va a ser lo que tú puedes hacer con lo que tú eres y esa parte se me quedó muy muy grabada porque yo pensaba que yo tenía que ser de cierta forma para dar una terapia buena pero cuando tú te das cuenta que como eres es como vas a conectar con muchas personas o con las personas con las que tengas que conectar ya sea una o ya sea diez es lo que más les va a servir a ellas porque ese ese yo auténtico o sea esa parte tuya de yo soy así esto me gusta yo soy auténtico yo yo disfruto esto a la otra persona también le enseña más que cualquier otra estrategia oye en este en este programa tenemos un episodio eh que tuvo un montón de impacto ¿no? este en Spotify lo escuchó muchísima gente en TikTok pues literal fueron millones de personas los que lo vieron en YouTube lo subimos muy tarde y con todo y eso la verdad es que ha tenido un impacto muy interesante y ese episodio con Julia Borbolla yo di con Julia Borbolla por ti yo conocí a Julia por ti este ¿por qué llegas al tema del escudo de la dignidad? ¿dónde estamos con esta situación? este y ¿qué te emociona cuando ves movimientos como el de Julia que te hiciste parte de que hoy eres parte de su pues sí tú eres o sea no sé cómo no sé cuál sea la palabra pero pues sí tú eres la que lo da acá en en este lado este platícame un poquito de tu experiencia con el escudo de la dignidad con este con todo este movimiento que te topas y ¿qué te emociona de este proyecto? bueno me metí aquí porque me metí al escudo de la dignidad porque un día en la vida me empezaron a llegar casos que que yo no había pedido ni siquiera estaba lista para tener esos casos ni siquiera estoy lista para esos casos en la actualidad porque es algo que no he estudiado para dedicarme a eso plenamente pero me llegó un caso de una niña que no tenía los recursos para pues para poder pagar un psicólogo ¿no? y le abrí espacio conmigo no sabían qué era lo que pasaba con ella no sabían qué tenía y cuando me empiezo a dar cuenta que ella había sufrido abuso sexual por por su padrastro empiezo como a meterme un poquito más en este tema a mí siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con trauma y es algo que que me llama mucho la atención primero porque el trauma puede surgir por cualquier evento no tiene que ser un evento catastrófico sino que puede ser por por cualquier cosa pero yo previo a esto ya había tenido ciertas ciertos ciertos cursos ciertas clases respecto al trauma y empecé a trabajar con esta niña ¿no? y quizá al final su mamá regresó con esta persona yo ya no pude hacer nada me dio es uno de los casos que más me ha causado es que me acuerdo y quiero llorar es uno es uno de los casos que más me ha causado impotencia hasta la fecha entonces cuando empiezo a a trabajar con esto veo el escudo de la dignidad y me doy cuenta que ¿cuántos niños no hay? ¿qué pasa en esto? porque no fue nada más ella o sea muchos más casos ¿no? y al final yo decidí mandárselos a personas o sea llegaban conmigo y yo siempre los canalizaba porque yo no tenía las estrategias para trabajarlos pero cuando me meto al escudo de la dignidad es como con este coraje coraje como no coraje de no o sea sí pero de o sea este coraje como de decir tienen que haber más cosas para que un niño sepa que eso es algo que se puede identificar y para que los papás tengan conciencia que pasa más de lo que todos quisiéramos que pasara entonces este cuando estoy en este en este taller pues me doy cuenta que está bien padre está súper bonito está súper fácil como de de que ellos que los niños lo entiendan o lo dijeran lo dijeran perdón este entonces lo empiezo a trabajar y ahorita digo ya lo he trabajado con muchos grupos con muchos niños y todo pero pero me empiezo a meter aquí como también para llevarlo a a áreas o lugares en donde los niños no no lo pueden pagar que es yo creo por lo principal por lo que me metí oye si tú tuvieras que si tú tuvieras la última oportunidad para hablar con todos los papás del mundo desde tu punto de vista que es lo más importante que tienen los papás para para darles a sus hijos tiempo y calidez del tiempo calidad del tiempo perdón hay una parte tuya que yo admiro muchísimo y es esta este gusto este apetito que tienes por la vida tu forma de ver la vida es este desde un desde un punto creo que muy humano y muy y muy y muy centrado como con el alma sabes no tanto en la parte de querer conquistarlo y comértelo de una forma un poquito más material porque qué significa la vida dónde lo aprendiste este qué 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 te regaló a ti la vida para para entender qué es lo que quieres de la vida y qué es lo que lo que te llena mis papás y sus historias de vida me han enseñado como que siempre como que disfrutar todo o sea disfrutar las personas disfrutar los amigos disfrutar los momentos y mi abuela la mamá de mi papá siempre fue muy cercana a mí yo siempre siempre fuimos muy cercanas y cuando platicábamos ya antes de que ella se enfermara platicábamos así como de qué te hubiera gustado ser diferente o sea con qué qué cosas hubieras hecho distintas y como que su forma de ver la vida ella perdió un hijo a los 17 años y yo creo que de ahí como que toda su perspectiva de la vida cambió yo creo que para ella tanto como para mi papá y toda su familia pero con mi papá no platico tanto de esto pero con ella sí platicaba mucho de esto y como el disfrutar literal disfrutar a las personas sea donde sea ya sea en tu casa ya sea en un viaje donde sea o sea como gozarlo es algo que no se puede comprar estoy totalmente de acuerdo la verdad es que me encantó tenerte aquí en este programa hemos platicado muchos nosotros fuera de micrófonos y hay muchas cosas con las que yo me quedo siempre y por eso quería que estuvieras aquí porque toda esta pasión que tienes por el desarrollo humano porque los niños estén bien porque a pesar de que es un negocio y lo entiendo sé que es un centro sé que también haces mucho trabajo por la gente sin importar lo que lo que vayan a pagar lo que no vayan a pagar creo que hay un compromiso que a ti se te nota muy cañón y es esta parte de querer que la gente esté bien ahorita que me decías el tema de es que la injusticia yo no puedo con ella creo que es muy cierto no puedes con ella te cuesta mucho trabajo también quedarte fuera de ella y eso es bien valioso y ojalá que en este mundo haya mucha más gente como tú porque porque creo que almas buenas como la tuya es lo que necesitamos para para poder recuperar esta parte donde nos tengamos los unos a los otros y podamos cada vez caminar más de la mano más hacia hacia una dirección donde nos convenga a todos y donde todos podamos cada vez aspirar a eso que creo que es lo más importante en la vida que es estar en paz y y sentirnos bien así que de verdad te felicito por todo lo que has hecho te admiro muchísimo y creo que tu trabajo y tu pasión tienen un impacto en mucha gente y ojalá que cada vez tengan más impacto en en cada vez más 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 y más gente gracias muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros gracias a Artur acá atrás que nunca lo siempre lo mencionamos siempre decimos siempre le damos las gracias este y a todos los que nos escucharon de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por apoyar el podcast por los comentarios que nos dejan en cualquier red ojalá que les siga gustando lo que estamos haciendo chequen todo lo que lo que estamos haciendo en el canal de YouTube que ahora ya nos encuentran como Guzzi ya no nos encuentran como Guzzi Makers pues vamos a empezar a meter más contenido de distintos programas que estamos haciendo nos vemos la próxima muchas gracias a todos abrazo bye 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 Gracias.